Ante la situación sanitaria generada por el COVID-19, el gobierno de Juan Carrillo Soberanis ha tomado las medidas necesarias en cuestión de higiene y salud para prevenir la propagación de este virus en el municipio, por lo que sostuvo una reunión con concesionarios de playas para informarles sobre la situación actual y que, en caso de ser necesario, se tomaran medidas pertinentes según la evolución de la pandemia. La secretaria general de la comuna, Miriam Trejo León, encabezó la reunión informativa con concesionarios de Playa Norte y Playa Centro para darles a conocer la situación y recomendaciones de las autoridades de salud debido a que en Isla Mujeres estos balnearios son los que tienen mayor flujo de visitantes. Para el gobierno isleño tomar las medidas necesarias ante la pandemia casota a varios países del mundo. Por ello, tras reuniones con empresarios, se llegó al acuerdo de cerrar temporalmente los negocios con giros que tengan contacto directo con las personas como los gimnasios, bares y discotecas. Esto hasta que las autoridades de salud indiquen que se abran de nuevo sus puertas.